Siguiendo con las potrancas de sangre chilena casi pura en este caso, Tanido Maroma es una hija del Agua de los Campos y Maquena Agua Fiesta, combinación del Canteado, que es la clásica combinación del Esperando con la Guinda, misma combinación del Curanteado, del Guindo, entre otros, y su madre, la Paparrucha, una hija del Onofre sobre el Papallero. La madre de Maroma se llama Tanido Mariposa, es una hija del también importado de Chile Neápolis Pajonal, que tiene sangre del Malicioso y del Estallero en Domingo, sobre la Mañanera Mulatera, una de las grandes productoras actuales de esta cabaña, que es hija directa del Zapateado en la Multa Buena, que tiene por abajo al gran Tanido Redoblado.